Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos en un nuevo encuentro de la Fundación Atlas. Hoy vamos a hablar con Emilio Martínez Cardona, desde Bolivia, sobre uno de sus libros al cual nos vamos a referir ahora. Voy a leer brevemente su biografía. Él es escritor, periodista, analista político, nació en Uruguay y radicado desde hace varias décadas en Bolivia. Es autor de varios libros de investigación, como Ciudadano X, la historia secreta del evismo, que fue el título más vendido en Bolivia y por el cual Evo Morales lo acusó de ser un agente del imperialismo. Es columnista de opinión de varios medios y plataformas de Bolivia y el exterior, como Los Tiempos, El Día, Público.bo, Panampost, entre otros. ¿Cómo estás, Emilio? Muchas gracias por esta posibilidad de charlar con vos. ¿Cómo estás, Martín? Muchas gracias a vos, más bien, por este importante espacio. Un gusto. Bueno, muchas gracias. Y ahora vamos a hablar un poco sobre tu obra, Los Cinco Mitos de Octubre, que vas a presentar en Buenos Aires. Y te pregunto, ya que lo mencionamos recién, si nos podés contar qué es lo que pasó con Evo Morales, que te declaró enemigo público. Bueno, empezaré por eso último, sí. Fue con ese libro que comentaba Ciudadano X, que se presentó en el año 2008. Y bueno, en algún momento en la televisión pública, hablando a través del Canal 7, que era en esa época, Evo muestra el libro y dice Este libro fue escrito por un agente del imperialismo. Lo que fue, obviamente, una soberbia tontería porque, bueno, me hizo una propaganda fenomenal, en realidad. Fue un disparo en el pie, realmente. Sí, increíble. Y ahora vamos a hablar sobre Los Cinco Mitos de Octubre. Y te pregunto, ¿cómo es la situación institucional hoy en Bolivia? Bien, bueno, Los Cinco Mitos de Octubre es este libro, no sé si se puede ver ahí bien, que se presentó en Bolivia el 19 de octubre, hace poquito, cuando se cumplían los 20 años de lo que se llamó en su momento Octubre Negro, en el año 2003, que fue el derrocamiento a través de un alzamiento armado de un presidente democrático y constitucional, como era Gonzalo Sánchez de Lozada, y que ahí se inicia el proceso de ascenso al poder de Evo Morales. Si bien él no asciende directamente, hay una, primero, una asociación constitucional hacia Carlos Mesa, otra hacia Rodríguez Belcé, pero ya se dibujaba el escenario que lo iba a llevar a él al poder. Y, por lo tanto, él fue el protagonista clave, central en esos sucesos del 2003, que marcaron todos estos 20 años en Bolivia hasta la actualidad. Ahí comienza un proceso de deconstrucción del Estado de Derecho y de la democracia boliviana, que, obviamente, una vez que Evo Morales accede al poder desde enero del 2006, se intensifica muchísimo, y que, lamentablemente, a pesar de que tuvimos un gobierno de transición del 2019 al 2020, hemos seguido siendo parte del marco de este movimiento del socialismo, aunque ya no esté Evo al timón, pero seguimos siendo parte de un marco estatista y autoritario. Esa es, bueno, la situación institucional, porque me preguntabas de Bolivia, un marco donde no hay independencia del Poder Judicial, por ejemplo, donde hay perseguidos políticos, hay muchos procesos contra el fondo político. Al mismo tiempo, hay otras cosas, hay una división muy fuerte que ha surgido dentro del movimiento del socialismo, a raíz justamente de que quien llega a la presidencia en el 2020 es el ex ministro de Economía de Evo, Luis Arce Catacora, y no él mismo, como él pensaba tener, probablemente, en Arce una suerte de cámpora, alguien que ocupara la presidencia unos meses y le devolviera el sillón presidencial a corto plazo, y no sucedió así. Entonces, eso lleva a que hayan fracturas en el legislativo y un escenario con algunas complejidades interesantes. Eso en cuanto a la situación actual. Ahora, el libro lo que hace es describir cómo sucede este proceso de alzamiento. Esto, yo le llamo de estallido social planificado en el año 2003, y que es en realidad un modo de golpe de Estado no convencional, y que se ensayó por primera vez en Bolivia en el 2003, y después se ha replicado, pero casi al milímetro, en lo que sucedió en Chile en el 2019, contra el gobierno de Sebastián Piñera, y en Colombia, en el 2021, contra el gobierno de Iván Duque, con demasiados elementos en común. Yo sé que, obviamente, a lo largo de la historia latinoamericana hay demasiadas insurrecciones, destituyentes, etcétera, que ustedes tuvieron en el 2001, algo de esto también. Pero en los casos que estoy mencionando, a partir del Bolivia 2003, y los de Chile y Colombia, en el 2019 y 2021, hay una metodología bastante precisa que se repite como un calco. Entonces, un poco de esto es lo que vamos a hablar en esta presentación del libro, que será el miércoles que viene, en parte porque me interesa que Argentina, en este proceso tan interesante, que está entrando desde transformación hacia la libertad, le pueda poner un componente de seguridad democrática, que este tipo de azonadas no los encuentren desprevenidos. Sí, porque está escuchando lo que vos decías y pensaba cómo la izquierda comparte este tipo de herramientas, procedimientos, formas de actuar, y la importancia que ellos le dan a... Bueno, vos escribís mucho sobre el foro de Sao Paulo y demás, cómo comparten información estratégica y de guerra de guerrillas, y proceden de forma muy, muy, muy parecida en muchos casos, ¿no? Y esto leía que vos analizabas en tu libro, ¿no? Así que... ¿Y nos podés comentar un poco cómo es esta forma de actuar? Sí, esto tiene un antecedente en lo que se llamó la Cale Burroca, en el País Vasco, que era la lucha popular callejera, se llamaba, que, bueno, era una forma de terrorismo de baja intensidad, cuando la banda ETA ya tiene demasiado desgaste con sus métodos tradicionales, el terrorismo puro y duro, se empieza a ensayar esto a través de la llamada izquierda verticale, ¿sí? que era un método un poco más difuso, se utilizaba mucho a menores de edad en las movilizaciones callejeras, quedaba mal, o quedaba... era más complicado de parte del Estado reprimir este tipo de focos que el combate al terrorismo clásico, entonces esto que se ensaya en el País Vasco en los años 90 va a pasar después en América Latina a través de un tamiz de experiencias del ELN y la FARC en Colombia, lo que, digamos, en términos marxistas se ha llamado tradicionalmente la combinación de todos los métodos de lucha, que es la lucha armada clásica, la lucha electoral, pero también distintos grados de violencia callejera. Entonces, el ELN y la FARC no solo han sido guerrillas rurales, como se las concibe normalmente, sino que han desarrollado frentes urbanos muy importantes, y toda esa experiencia va a ir a desembocar en el año 2003 en Bolivia, en esto que sucede, y que es con una presencia muy grande que hubo en ese año en el país de la FARC y del ELN, y de esto en el libro hay abundantes pruebas documentales. En el caso de la FARC, por lo menos, habían 70 soldados activos en el año 2003 en Bolivia. En el caso del ELN, alrededor de un núcleo principal de 34 soldados combatientes, que esa era la jerga que utilizaba el ELN, había una estructura entre apoyos logísticos y seguidores de 500 personas, un poco más de 500 personas. Entonces, después, en varios de los conflictos en Chile, en Colombia, se van a repetir muchos de los mismos actores. En el caso de Colombia, con Iván Duque, el ELN ha confesado públicamente que fueron parte de la lucha urbana, como la terminaron retitulando. Entonces, es un repertorio bastante definido, pero donde hay algunos pasos que se pueden detectar, por lo tanto, algunos indicios que se pueden tener en cuenta para prevenir o desactivar esto de manera temprana. Y te consulto si es que hay algún financiamiento común en este tipo de movimientos o movidas. Bueno, evidentemente, las FARC y el ELN no se dedican al cultivo de café, son narcoguerrillas y esa ha sido, bueno, una fuente que incluso es sabido que tuvo mucho que ver con la victoria electoral de Hugo Chávez en el 97. Ahora, también, una vez que Chávez llega al poder en Venezuela, esto se ha demostrado que también los maletines venezolanos tuvieron mucho que ver en estas primeras brisas bolivarianas, podríamos decir, en el caso del 2003, se detiene a uno de los principales funcionarios de la Embajada de Venezuela en La Paz con un maletín repleto de dinero y bueno, en algo que fue inexplicable, que sería explicable dentro de la ingenuidad política del momento por no llevar este conflicto diplomático a más, se termina soltando a esta persona y exactamente lo mismo sucede en el 2021 en Colombia con Iván Duque donde también se detiene a un portador de maletines de Venezuela. entonces esa es una fuente identificada muy clara. Y en este marco te consulto también sobre los movimientos indigenistas, ¿no? Que nosotros acá lo vivimos con los mapuches como charlábamos un rato, pero en Bolivia claramente tienen otro peso, otra relevancia, bueno, ya tenían un rol muy activo y tienen con la emergencia de Evo Morales, ¿no? Claro, obviamente en Bolivia esto ha estado en el eje del proyecto político, esto es parte de la búsqueda del neomarxismo del nuevo sujeto revolucional. Una vez que se agota el proletariado, la clase obrera como el gran sujeto que iba a ser la revolución, hay que empezar a buscar otros posibles y bueno, en América Latina el indígena ha sido el candidato más claro, más poderoso. Ahora en Argentina yo no subestimaría a la agitación mapuche, hemos visto cómo ha escalado el caso de Chile, entonces habría que ponerle una mirada muy fuerte al tema de la RAM, sobre todo porque una de las características que tiene este método que yo le he llamado el método de octubre porque he visto que la primera vez que se ensayó fue en Bolivia 2003, repitiéndolo después, una de las características es el de ser geográficamente envolvente, empieza en una zona periférica que puede ser rural o semi-rural, ¿sí? incluso alejada de la ciudad capital o de la sede de gobierno y después empieza esto a medida que se van cumpliendo una serie de etapas y de objetivos mediáticos y políticos, esto se va moviendo y va llegando a la centralidad urbana, ¿ah? donde se van dando los golpes finales. Esto pasó en el caso de Bolivia, empieza con bloqueos carreteros en el altiplano boliviano, en provincia, en el campo, muy lejos de la sede de gobierno y se va acercando progresivamente a primero a una ciudad periférica que es el Alto y después a La Paz. En el caso de Chile, la agitación mapuche se ha mantenido escalado, intensificado durante mucho tiempo hasta que se procede ya a la movilización urbana con la excusa aquella que recordaremos del boleto en el metro en fin que ese ya es otro factor reconocible es que en esta metodología de insurrección no hay que estar esperando a que se produzca un gran ajuste en el sector público que una gran medida que va a provocar una reacción no, se van a buscar pequeños detonantes micro detonantes que pueden ser demandas locales que hasta que pueden parecer superfluas demandas que son subjetivas en el caso de Chile se hablaba del sentimiento de inequidad en el caso de Bolivia era el sentimiento porque el gas iba a pasar por Chile y era una una afrenta histórica entonces puede parecer contraintuitivo pero es parte de la desprevención que se busca no va a ser necesariamente frente a una gran medida de ajuste o de reestructura puede ser a partir de pequeños detonantes bueno y aprovecho que tenemos que contamos con tu presencia para preguntarte y digamos cómo ve la situación de Argentina la política viene fin de año y sabemos cómo son los fines de año y las navidades en Argentina los desafíos que presentan especialmente cuando hay un contexto de crisis económica y en un gobierno llevado adelante por un opositor y cuando se habla de achicar el tamaño del estado que tenemos un estado gigante que revienta con una inflación que nos está matando superior al 140% anual como ya sabés pero mientras vos hablás yo pensaba en esto en lo que los fines de año de Argentina habituales y cómo a veces se acallan se intentan acallar a estos sectores a través de prevenas correcto bueno me parece que el proceso que se abre en Argentina es muy esperanzador obviamente que es complejo va a atravesar por una primera fase a corto plazo de gran complejidad bueno la salida de la hiperinflación en los inicios de Menem fue muy complicada llevo un año y medio esa estabilización ahora creo que se llega con un músculo social importante de parte de la ciudadanía no hay que subestimar a estas otras estructuras de las que estamos hablando y más bien hay que tomar un poco en cuenta el aprendizaje tan duro que hemos hecho en otros países de cuáles son los instrumentos y las herramientas que se han utilizado para adelantarse un poco como decía al principio creo que es un proceso esperanzador tengo confianza de que va a culminar bien de que Argentina va a ser o volver a ser el gran país que es pero bueno habrá que capear tormentas habrá que ser inteligente y para ir cerrando te pregunto sobre tu país y nuestro querido Uruguay que nosotros sentimos que el río de la plata es una unidad más allá de las fronteras políticas decimos que Uruguay es como la Argentina digamos con las cosas bien hechas cuando cruzamos te pregunto un poquito sobre cómo ves la situación institucional económica en Uruguay si no creo que Uruguay en los últimos años se ha encaminado bastante bien si bien tampoco la izquierda que gobernó antes no llegó a a los extremos a cruzar la línea roja que se cruzó en otra parte pero había mucho que corregir y creo que la calle lo ha estado haciendo bastante bien así que tengo confianza en que se reproduzca en el poder esta coalición republicana o coalición multicolor como se ha llamado hay elecciones a fines de 2024 obviamente todo esto que está pasando en la Argentina va a estar siendo observado desde muy cerca en Uruguay sin duda que este triunfo opositor en Argentina da un primer oxígeno o viento para para esa continuidad de la coalición republicana obviamente que los accidentes que se sucedan el año que viene en el camino del ajuste y la reestructuración van a dar argumentos a uno y otro bando no va a ser simple pero creo que sí que al final del camino esperemos tener una clara mayoría en el MERCOSUR de gobiernos afectos a la libertad veremos qué pasa con Brasil dentro de algunos años y para cerrarte pregunto ¿dónde te podemos escuchar en Buenos Aires y ver en persona presentando tu libro? la presentación va a ser este miércoles 29 de noviembre en Tigre en la Fundación Sudestada esto está Aníbal González 937 es muy cerquita del Museo de la Reconquista el Museo Naval Nacional también está por ahí cerquita así que bueno ahí los esperamos el miércoles a las 6 y media de la tarde para comentar el libro y dar un poco más de detalles acerca de de esta metodología que habría que prevenir bueno Emilio muchas gracias por la posibilidad de charlar con vos seguiremos hablando y siempre contando con tu sabia visión sobre qué es lo que sucede en América Latina no solamente en nuestros países sino métodos como decías antes a veces muy parecidos y desde una izquierda que parece que no está coordinada pero en muchos casos se ven réplicas ¿no? de los movimientos con los cuales nos hace pensar que sí que hay puntos en común y a veces tal vez son más generosos que los que pensamos de otra forma para compartir lo que les funciona en su lógica perversa ¿no? pero bueno muchísimas gracias Emilio muchas gracias Martín te espero gracias